bueno pues amigos aquí nos pescando ya en la laguna en cruz agua y tenemos ya una trampilla tenemos la caña que se peor y está y quería mostrarles algo ahorita esto es un problema en la compa jose compa leo pescando entrenando cañas nuevas equipo nuevo y miren ahí está ese pobre animalito víctima de los anzuerdos y el hilo perdido está vivo todavía déjalo encuentro y que dijo aparece hoja wey ahí está se ha atrapado y no se puede salir el pobre como está muy lejos para nosotros poderlo salvar y el compa jose y el compa leo andan estrenando equipo nuevo aquí con las cañas mira qué hubo chulada compa jose ya se pico o se retoró mira esa pone el motor así en la mano del motor y jadele para atrás así ajá así mero lo que va a pasar es que se te va despegado o se te va a romper pero es mejor que se te rompa el hilo que se te rompa la caña y mantanla recta para qué para que cuando le des el jalón ahí está ahí está esa es una forma buena para desatorar porque si no le esfuerzas la caña y se quebra no te apagas así es amigos ese pobre animal está sufriendo está sufriendo el pobre y pues ya de acá nosotros tenemos un un rifle y pues a alcanzarle le podemos dar ahí a la rama ahí se la se quebraba pero no lo trajimos ahí está ya agonizando luchando por salirse de eso me imagino que se tragó el anzuelo o algún pescador ha de haber sacado la de haber sacado con la carna y si se la fue por ahí y lo agarró o otra como dices tú a lo mejor tenía carnada y este lo llegó y lo agarró y se quedó enganchado accidentes de la pesca que no deben de ser accidentes aquí en la laguna del costado el jefe es aquí pescando ahí están con toda la chaviza está la cañada ya está la cañada Gracias.